Bueno, vamos a mirar a los mercados ahora mismo desde un punto de vista fundamental. A nivel fundamental son conocidos tres ratios principalmente. Tenemos el Q-Ratio, el GNP sobre GDP, que es el favorito de Warren Buffett. Y luego tenemos un Ratio que es el CAPEC, que es el PER ajustado cíclicamente por infracción, que fue popularizado por Robert Shiller. Pues bien, si nos centramos en este último, hay un paper que he puesto el link en la web. Y básicamente lo que viene a decir a grandes rasgos y resumidas cuentas es que normalmente hay que invertir en bolsa cuando el CAPEC de la bolsa en concreto está de media por debajo de 15. Así obtenemos rentabilidades a largo plazo superiores al 5-10% anualizado. Pues bien, si nos centramos ahora mismo, hoy en día, en las bolsas, ¿cuáles son las bolsas más caras? Pues vemos que está Colombia, Estados Unidos, Indonesia, Malasia y Perú. Donde no habría que invertir ahora mismo, en el largo plazo, donde hay más posibilidades de corrección que de beneficio en los próximos 5-10 años. Sin embargo, a largo plazo, ahora mismo las bolsas más baratas mediante este ratio serían Grecia, Argentina, Irlanda, Rusia e Italia. Pues bien, vamos a ver cada una de estas bolsas a grandes rasgos. Aquí tenemos las cuatro bolsas principalmente que he comentado. Aquí en la parte superior izquierda tenemos la bolsa rusa, que claramente vemos en este gráfico que va desde el 2007 hasta ahora, vemos que estamos en la parte baja del rango que lleva, con los mínimos en torno... Estos son los ETFs que replican cada uno de los índices. Niveles actuales en torno a 20... están 28, niveles en torno a 25 sería un buen punto de entrada, incluso niveles actuales también. La otra de mis favoritas también está Argentina, que también vemos que llevan fuertes caídas en largo plazo. Y ahora acaba de romper la importante resistencia, que eran los 18 dólares en el pasado, a mediados de este año. Italia, aquí en la parte inferior derecha, vemos que también acaba de romper o está rompiendo la resistencia de los 14 dólares, que ha sido importante resistencia durante el 2011, 12 y 2013. Y la única que ahora se encuentra en máximos, que también lleva una fuerte subida, pues desde el año pasado que estaba en 10 hasta hoy, que está en 21, más de un 100%, es Grecia. Grecia ahora mismo se encuentra en los máximos de los últimos, desde el comienzo de la recuperación tras la crisis, pero aún le queda mucho recorrido para sus máximos anuales, y es una cosa que está muy infravalorada también por los numerosos rescates y comentarios que ha tenido. Es solo una apuesta de riesgo, no va a estar en 60 de volatilidad, pero yo personalmente, es algo que dentro de mi estrategia, es una apuesta a largo plazo, y ya bien si sea mediante opciones, venta de puts, o bien directamente entrando en el ETF, me parece una opción bastante interesante. Gracias. Gracias.